Buenas tardes a las y los integrantes de las comisiones de servicios que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida y siendo las 12 horas con 43 minutos del presente día y año, damos inicio a esta sesión de comisiones conjuntas de las comisiones de reglamentos, puntos constitucionales, administración y relación legislativa y la comisión de fomento artesanal, turismo y desarrollo económico, además la comisión de servicios públicos municipales de conformidad lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento de Tendalaja para lo cual solicito al secretario técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de las comisiones antes mencionadas. Como indica, presente, se compra lista la asistencia. Regidora Pacta Estela Esmini Fibón. Presente. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Célia Guadalupe Serrano Villanueva Més. Presente. Regidor Juan Carlos Villanueva Sarazá. Presente. Regidora Laura Liliana Gloria Frías. Presente. Regidor Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Se informa el presidente que se tiene... Presidente Cíntico de Nicolás de Estela Tierra. Presente. No vino. No vino. Ya nos presionaron la idea. No. Se informa que tenemos ocho asistentes de las comisiones edilicias y se hizo llegar el justificante de la regidora Verónica Isela Murillo Martínez a esta comisión. En consecuencia se declara con un legal y formalmente abierta la sesión de las comisiones antes mencionadas conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Y se informó un justificante de la regidora Verónica Isela Murillo. Por tal motivo, les propongo a su consideración si es de aprobar el justificante de la regidora anterior mencionada como lo señala el artículo 80 del reglamento del funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento. Le solicito que le emiten el sentido de su voto levantando su mano. Aprobada y justificada. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito que el secretario técnico continúe con la lectura del mismo. Como le indicaba, presidente, el orden del día propuesto es el siguiente. Lista de asistencia y declaración del público legal. Lectura del orden del día, en su caso, aprobación. Lectura de bacto y la aprobación, en su caso, de dictámenes, del cual se tiene registrado el siguiente. Es un dictamen de ordenamiento municipal que atiende los números de acuerdo 468 y 618 que tiene como objeto modificado el reglamento del convencio del municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarto punto. Cierre y clave y clausura de la sesión. Bien, se somete a su consideración el orden del día y votación económica. Se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Pasando al tercer punto del orden del día, que corresponde a la lectura, debate, aprobación e informes de los mismos, le solicito al secretario técnico de lectura. Como lo solicita, el punto a tratar es el dictamen de ordenamiento municipal que atiende los grupos marcados con el número 468 y 618, el cual tiene como objeto modificado el reglamento del convencio en su apartado que tiene que ver con espacios inviertos y tianis, teniendo como objeto la modificación de los artículos 115, 117, 133 y 135. Así mismo les pregunto a los integrantes de las comisiones si requieren hacer uso de la voz con respecto a lo antes señalado que no tiene derecho a la discusión. Sí, nada más, una pregunta, si me pudieran hacer el favor de decirme o compartirme cómo quedó exactamente el artículo 133, la modificación, por favor. Gracias. Gracias. Queda de la siguiente manera. La ejecutora de mercados por indicación del presidente municipal podrá, previo dictamen de impacto de tránsito, autorizar las modificaciones de las horas de comercialización en tianguis o en los tianguis que se instalen en el municipio, además de los tianguis de temporada navideña y de semana santa y pascua, en el cual tiempo que lo amerite, tomando en cuenta los usos y costumbres del municipio. ¿Cuánto, presidente? Nada más, una situación. Aquí no influye en la comisión de edilicia de Comento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico. Entonces, únicamente el impacto de tránsito estaría autorizado por la ejecutora de mercados sin que lo conociera o tuviera una opinión la comisión de edilicia. Creo que debemos de ser una mejor opinión y hay varios, estamos todos los integrantes también de la comisión de edilicia de Comento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico debemos de ser tomados en cuenta para esa pregunta. La mesa del día del 19 proponía al regidor presidente de la Comisión de Servicios Públicos que hay una contradicción que contiene el reglamento del gobierno. Por lo tanto, queda un transitorio donde se distribuye a la Secretaría General del Ayuntamiento para que analice o armonice legislativamente las asociaciones de las comisiones por los ordenamientos municipales y que proponga este pleno las modificaciones necesarias. En la parte de las conclusiones del dictamen se señala en el punto D conforme al proceso que nos ocupa el estudio del acuerdo antecitado del presente dictamen se señala que fue presentado a la mesa de trabajo por la finalidad de liberar el estudio y el alcance de su carácter social y normativo de las siguientes fechas 14 de marzo, 15 de agosto y 19 de septiembre por lo que, de dado los resultados, se propone si incluya un transitorio por la finalidad de tenerlo señalado por el presidente de la Comisión de Servicios Públicos debido a que se contraponen las atribuciones entre las comisiones actuantes que se atienden conforme a los acuerdos. Esto es los contenidos de los artículos, toda vez que en el artículo 104 y 107 del reglamento de gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tonara, Jalisco. En el 104, dice que es la atribución de la Comisión de Espacios de Servicios Públicos si bien, por uso y costumbre, el reglamento anterior tenía la comisión como bien lo señala y que fue estudiado dentro de su iniciativa por lo tanto, se propone que sea primeramente en el reglamento en la capacidad ejecutiva y la capacidad legislativa se fortalezca en el reglamento de gobierno es por lo tanto que así se diga bien Perdón, Aurelio, habíamos comentado en la mesa de trabajo que en el artículo 133 a pesar de que se iba a hacer directamente a la jefatura de mercados y lo que viene siendo movilidad también que se le pudiera dar vista a los integrantes de la Comisión de Fomento Artesanal para así mismo estar de conocimiento y poder dictaminar la debilidad de la mesa. Sí, yo creo que no interfiere en cuanto a la función ejecutiva y legislativa nada más como para, se dé vista para conocimiento Entonces, en un segundo párrafo se propone, se dé vista a las condiciones de fomento y de servicios públicos Exacto, para conocimiento Pero entonces queda a la jefatura de mercados la libre decisión de ampliar y de autorizar únicamente los cianguis de temporada Por indicación del ejecutivo Que la jefatura de mercados por indicación del presidente podrá previo dictamen de impacto No se sujeta a que lo haga Si el presidente se le solicita una vez que se tenga el impacto o el dictamen necesario se hará la acción ¿Y entonces la Comisión de Fomento Artesanal ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? En la mesa de trabajo de rectora analizamos que aunque había una relación a Yamigua de que debe que dictaminar la Comisión no dictamina la instalación de los cheguis No es una facultad ejecutiva Pero creo que el tema de que estén enterados es bueno porque a veces la Comisión no se entera y la Comisión sí podría Porque hasta el momento y perdón que le interrumpa nos han entregado ¿Cuántos tiempos tenemos en el municipio? Es imposible y es increíble que ya que se cumple una administración se haya pedido de una u otra y otra vez ¿Cuántos tiempos existen de manera formal en el municipio y de manera atorada? Y la Comisión ni siquiera lo sabe Entonces, a mí me preocupa y perdón que no intervenga hasta este momento el hecho de que aunque nosotros no somos de manera definitiva quienes podamos tomar una determinación que ni siquiera entonces se nos informe como no lo han hecho hasta el momento Por eso estoy en acuerdo de la parte que quería que se le informe a la Comisión Si bien es cierto no tiene facultades ejecutivas de la Comisión sí es cierto que entre instrucciones es procurar el desarrollo económico el orden al estar enterado pues puede ir inclusive a un final con un presidente o algo está haciendo algo indebido Incluso poniéndose en vez de que se dé vista como una obligación la arquitectura de mercado se estará obligado a informar la arquitectura de mercado se estará obligado a informar Lo que quieren buscar es obligar a los registradores a que si a las curas perdón se escuche mal a las curas seis y media ya estén instalándose ya estén instalados pues los puestos ya fijos para que los de rol tengan de siete a esa hora para instalar los de rol porque los de rol llegan a las ocho llegan a las ocho y llegan a las ocho quince y a las ocho y a las ocho y a las ocho y a las ocho ya es tarde y a las ocho y a las ocho justamente a las siete inicie con ese mecanismo de los establecidos que no han llegado disponen de los espacios para que se pongan los de rol El día de hoy normalmente desde las 4 de la mañana ya está listo, ya empezaron a colocarse. Pero vemos que 6 y media, 7 de la mañana están llegando apenas a quererse instalar. Entonces la bondad de esta propuesta es evitar el tráfico, los retagos de la gente que elabora de nuestro municipio y tiene que cruzar el municipio. Entonces si están iniciando desde las 4 de la mañana, ¿por qué no recorrer ese horario de tal modo que a las 7 de la mañana estén acabando todas las actividades? Creo que eso era lo que se buscaba y si terminamos nuevamente a las 8 de la mañana teniendo las últimas actividades, pues volvemos a caer en la misma situación y no estamos resolviendo el tema o la problemática principal. Sí, es un pasado paso de la mañana, pero la realidad es que hemos circulado a esas horas, pues damos cuenta que a las 4 de la mañana ya están los comerciantes instalados. Los que estuvimos en seguridad pública, Nico, y ahí en seguridad pública los que estábamos ahí de guardia, desde las 4 de la mañana ya estaban trabajando y eso, había inclusive gente desde las 3 de la mañana que ya estaban instalándose. Entonces si dejamos esto así como que a esa hora, ¿por qué vamos a tener? Que sea de 4 a 6 la instalación de los fijos y los de ron que sea de 6 a 7. De 6 a 7. Una hora que se recorra una hora. Pero que a las 7 de la mañana ya... Porque al final lo que estamos quitando es solucionar el problema de entrar. Bien. Sería una hora meterlos un poquito más en cintura, no media. Si no se reforra una hora a la hora. Sí, es una hora. No, no. Si no, no, no. Si no, no, no. No, no, no. Yo creo que no es también nada más lo que se menciona de que la integración se recorra. Si la integración se recorra, es así. Es parte importante porque se dice aquí de palabra, pero de hecho no hay. Ahora, ¿quién va a regular? ¿Qué 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 va a regular? Yo leo poner que se dé alguna exhorto a las salidas. Porque viene que a las 18 horas las 3 se necesitarán, deberán estar barridas. ¿Y no está? ¿Están quitando? 18.30. Igual es la misma hora pico donde empieza la gente a trabajar, a esas horas. Es la hora difícil. Debería de estar 5 y media, jamás calor. ¿Espacios abiertos es el que rebota ahí? Sí. El 4 a 5 dice el retiro y a las 6.30 abarridas. ¿Y las que hacer a las 6? A las 6 ya. Una pregunta. ¿Estudieron los de movilidad en la de ese trabajo? No mandaron ni oficio. Esa única que no me contestó, me contestó. ¿Se les mandó oficio? Me contestó el área de espacios abiertos. Y su respuesta era de aceras. Y con el mismo horario. O sea, decían que estaba muy bien. Y con el informe se decían que por aceras. La acera izquierda, la acera derecha. Pero que da el tratamiento igual a la iniciativa propuesta por el autor. Yo creo que eso sería importante escuchar a las áreas técnicas más de movilidad. Porque coincido completamente con los elegidores que me antecedieron, sí son horas sumamente complicadas en la movilidad de los automóviles. Entonces, y nosotros lo podemos decidir aquí. Pero creo que no es lo correcto porque no somos técnicos en desarrollo. Lo decimos en base a la experiencia y a lo que vivimos. Pero si estamos en soporte técnico de la movilidad de los automóviles. Pero si es un par de años, para poderlo agrobar. Es un par de años, para poderlo agrobar. Es un par de años, para poderlo agrobar. Es un par de años. Sí, inclusive si miras en el reglamento, yo diría, regidor, que el exhorto está de mar. Pues va a ser ley. No tiene que aplicarlo. Tiene que aplicarlo. No es el exhorto. Digo, el exhorto a que de este lo aplique. Ah, pero con lo que hemos hecho ya, con el horario. Por eso, pero si ya queda como en el momento. Oye, es que si queda sentado, se le ordena ya el área para que uno. Nico, yo creo que es prudente trabajar uno hacia esto, ¿no? Es que llevamos ya tres meses. No, yo creo que podríamos hacer un proceso. Y el lunes tener aquí atento mi vida. Y con las apuntaciones que nos haga, poderlo aprobar para que ya salga la próxima sesión. Sin necesidad de irnos por más tiempo. No, 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 sino nada más que lo que estamos haciendo nosotros en aportación. Y nos diga si es viable y lo podamos aprobar con la venia de ellos. Porque ellos son los expedientes. Entonces, si tú al jefe de movilidad, al jefe de movilidad, no al área técnica, al jefe de movilidad. Pues sería los dos. Al área técnica, porque la otra es planación de movilidad. Ellos comentaban que no había un dictamen como tal, porque las calles y los estrellos estaban establecidos. Por eso uno admitía en un dictamen. Pues están establecidos en el reglamento, pero con la de la de servicios de conocimiento, que es para modificar un horario dentro del reglamento. Por eso es que se nos está requiriendo. Y que estén conscientes que se van a modificar y van a tener que cumplirlo. Nada. Entonces, se decreto un receso. Entonces, se declara un receso. Obviamente, si cerrar esta sesión queda abierta para el próximo lunes. Y se les salía para ver la área y a qué horas se hacen aquí. ¿Y a la área de inspección? Porque al final de cuentas ellos son los que siempre batallan en estar quitando los... Es que es de caos. Entonces, la doble... Incluso es el objeto de modificar el reglamento. Porque como hay dos áreas, se avientan más que esto. No, la área que dice el reglamento de gobierno, que es lo obligado, es de caos. Sí, es de caos. Sí, pero es de caos. Es de caos. Eso es lo que tiene de amigo el reglamento de mercados. Es que dice Ivo... Se involucran los dos. Aquí, no sé si... Bueno, vienen en ese sentido las modificaciones. Sin embargo, me ha tocado la experiencia de tres ocasiones consecutivas. Que hay un vehículo que se estaciona, prenda el Seguro Social, en doble fila. Que no sé si es el turismo, si es el transporte o qué. Un rojo. Pero un rojo. Es como un terminal. O una terminal que está completamente vacío. Está en ese espacio y reduce la circulación a un solo rojo. Y es un caos, porque los vehículos que vienen de Guadalajara, tienen que hacer el retorno para poder agarrar la carga. Entonces, es un caos. Y ese caos lo genera hasta Lázaro Cárdenas, porque los vehículos que vienen de Lázaro Cárdenas, entran en el tránsito menos fluido, porque ese camión está para la marina. Y ese único camión nos genera caos en todo. Es el rojo del retreno. Es el retreno. Yo creo que aquí ya tienes que hacer el movimiento donde se retire de ese punto. Aquí estamos. Si vamos a esto, no es un asunto, Padrío. No, es que el día que tengamos el cara de factura, no se nos ponen. Si se pone la gasolinera. Sí, a veces no solo es una, a veces son dos vehículos. A veces dos. Hace como base ahí. Hay un vehículo. ¿Se lo permite comentar? Esto es un poquito de lo que estamos hablando de contexto. Pero es importante ahí, pero lo que nos comentaron días pasados, de que viene el mejor busco de las estaciones, va a ser otro conflicto. Porque aquí va a tener una estación. Bueno, pero ya de aquí, ya nos estuviéramos viendo. Ya nos estuviéramos viendo. Ya nos estuviéramos viendo. Ya, ya, ya. Vamos a hacer un segundo piso, regidor. Está bien. Nada más para comentar. Bueno, el tema del camión rojo que se llama la comunidad residual. Ya se ha tocado en la removilidad. En varias ocasiones, incluso con el jefe del área. Sin embargo, no se ha podido... Bueno, tienen la influencia. Yo no sé qué dicen los dueños. Son camiones por años que van hasta la comunión. Son camiones de un barrio. Y no se les ha podido dar un espacio realmente para que hagan su terminal. Entonces, lo utilizan como terminal. Construyen el paso. Nomás dejan un solo carril. Para los que yo te tengo, esto es un problemón ahí muy serio. Hay un área afuera de la gasolinera donde caben dos camiones. Así, en el estacionamiento. El área que dejaron de acotamiento. Si no se van a mover, yo creo que sería bueno proponer esa área para que ahí se estacionara. Mientras cargan, que se utilice como un área de... ¿Todo el área de... ¿Todo el área de... Bueno, que el área... Ahí está. ¿Tolerar? ¿Tolerar? No se puede tolerar. Y son dos hasta dos. No sé, ya se ha buscado la manera de cómo retirarlos y no lo se han tocado. Uno en el tapatío 2 y otro en el preténito. No, el tapatío 2 se pone más acá. Necesitan poner el lado derecho. Pero el que toma es el del lado derecho, ¿no? No, ese que está de este lado. ¿Qué es el del lado derecho? 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 Se van a decir... Se van a decir... Se van a decir... Se van a decir... Pero está vacío, no está parlando. No, llegan y ahí se... Ahí se... Ahí se forma la gente. Ahí se... Ahí se forma la gente y ahí lo sube. Y es doble fila. Entonces, este... Si va a cargar gente o va a cargar de la gente que viene a comprar, adelante, donde está... Gómez, si están otros comercios en frente, si lo quieren ayudar, pues habilítenle adelante, pero no donde está la circulación y el flujo vial porque ahí no se está alterando todo. Pues si se va a citar a las áreas de movilidad, pues esos que se vean en la siguiente se comenta y que se le busque una salida definitiva, porque ya se ha comentado y ya se ha buscado la manera de que se sancione, sí se ha sancionado, pero no sé, de todos modos dan la vuelta ahí y se paran. Y cuando se circulan redes, alguien que se hace. Bien, entonces declaramos el receso. Nada más, ¿a qué hora sería la convocatoria para checar? Sería ver con ellos porque no, 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 porque sí se les habla. A través de sus... La discusión de las salas. La discusión de las salas. ¿De qué alunos falta? Áviles ya nomás un ratito. Sí, un ratito más les hablamos, o sea, hoy mismo les... Les confirmamos para que tengan acceso a... ¿Alguna propuesta que tengan? A las 11 yo se los agradezco. Yo tengo sesión en una pregunta. ¿Tenemos a las 11? A las 12 puede ser porque a las 11 tenemos con la vertidora celia. Entonces, ¿qué sería de preferencia a 12 de día? ¿De la discusión? ¿De los salas? ¿De la hora? ¿De la hora? Si es lunes, a las 9 de la mañana. 11 y media. No tengo ese problema a las 9 de la mañana. Es que entonces más temprano... ¿Por qué no hay que ser la misma decisión? ¿Se puede a las 12? Pero terminando la verdad, no hay que ir a las 9 de la mañana. Si me permiten... Perdón, pecadores. Vamos al día de hoy a tornarles para sesión de fomento para el día martes a las 11. Igual si la Comisión de Arreglamentos pretende bien dictaminarlo hoy es el lunes, nos lo turnan a nosotros y dictaminarlo el martes. ¿Pero sería bueno que estén en la mesa? ¿Por qué no entran los martes en la misma decisión de fomento? ¿Y si los citamos para el martes? ¿Por qué no los citamos de fomento? No, porque el martes viene de la Cámara de Comercio de Guadalajara y de Tónalán para hacernos la entrega de la mejora regulatoria, entregarnos los resultados completos y ver las opciones. Entonces, sí vamos a durar con el menos 1 de la mañana. ¿El lunes? ¿El lunes, 9 de la mañana? ¿El lunes? Sí, 5 de la mañana. No, 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 sí. Yo tengo una actividad, voy a hacer una actividad de informe. ¿A las 9 tiene el informe de la Comisión? ¿A las 12 tiene el informe de la Comisión? ¿De la Administración? ¿De Transparencia? ¿De Transparencia a las 9 tiene? ¿También da usted? ¿A las 12 sí puede? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí puede? ¿A las 12? 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 ¿A las 12 para que estén todos? ¿A las 12? 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 si, ya incluir para que pudiera la vista muchas gracias gracias